¿Qué es Bohemian Rhapsody? La historia mostrará la carrera del fallecido Freddie Mercury, y los años de gloria del grupo al estrenar canciones como Son Body, To Love y Don't Stop Me Now. Además de Malek, en la película también actúan Joseph Maseyo, Ben Harding y William Lee, bajo la dirección de Dexter Fletcher, de Volando Alto. ¿Qué es Bohemian Rhapsody? ¿Qué es Bohemian Rhapsody?